Bueno pues ahora les muestro otro circuito que hice, este es un circuito hecho por un timer, dos resistores, varias resistencias y dos leds, todo esto alimentado por una batería de 9 voltios, y pues ahí vemos las pequeñas intermitentes, que se puede cambiar la velocidad de las intermitentes cambiando las resistencias que van del pin 7 al 6 o la del 7 al positivo o también se puede cambiar el capacitor electrolítico.